Las penas Las penas Las penas Con mis lápidas que lloran, por mí ahora queda lucho Esta noche de lluvia sin sufrido, hasta que todo está perdido Y hasta el silencio ya murió Esta noche de lluvia sin sufrido, hasta que todo está perdido Y hasta el silencio, hasta que todo está perdido Y hasta el silencio ya murió Esta noche de lluvia sin sufrido, hasta que todo está perdido Esta noche de lluvia sin sufrido, hasta que todo está perdido Y hasta el silencio ya murió Esta noche de lluvia sin sufrido, hasta que todo está perdido Y hasta el silencio ya murió Y hasta el silencio ya murió la ciudad no hay esperto Vuelo гром de law Que no puede swaster Por lo que piício Que no puede swaster No hay esperto Kao allowed No se pierda, no se pierda, no se pierda. No se pierda, no se pierda, no se pierda. No se pierda, no se pierda, no se pierda. No se pierda, no se pierda, no se pierda. No se pierda, no se pierda, no se pierda. No se pierda, no se pierda. No se pierda. No se pierda, 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 no se pierda. Gracias